Mejor mañana hablamos Ya que estés más tranquila La lista de reclamos que tienes para mí Sé que pinta ofensiva Mañana nos peleamos Con calma y con paciencia Tu sal con tus amigas Y yo con la mujer Con esa que me inventas Mañana me reclamas Las cosas que no he hecho Ahorita tengo prisa Acuérdate que tengo Cita con un invento Mañana nos peleamos Con lujo de detalles Mañana muy temprano Me puedes olvidar Y arrojarme a la calle Porque estás aferrada A inventarme un amante Amor 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 Mañana nos peleamos Una vez más por nada Y si me lo permites Voy a pasar la noche Con tu invento en mi cama Mañana me reclamas Las cosas que no he hecho Ahorita tengo prisa Acuérdate que tengo Cita con un invento Mañana nos peleamos Con lujo de detalles Mañana muy temprano Me puedes olvidar Y arrojarme a la calle Porque estás aferrada A inventarme un amante De esa palabra Oh, mañana tees A la calle Cita con un invento